Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Están comiendo Están comiendo, mira Agarra, anda comiendo, mira Adiós 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 Están pasando Adiós el otro perro el otro perro el otro perro esta aquí en marco ¿se andaba como uno que es? si, tenia brazos ahí arriba, no que le eché en tierra el otro perro para que no se haga ceniza pero ya mero lo sacas no? ya mero esta crudo hay donde esta 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 bueno en la zona tiene madera como quera para las alumnos como que esta tambien? si como quera si Me tumbaron aquí a casa y me regalaron la madera Me tumbaron y me regalaron esa madera podrida Para los frijoles ¿Para los frijoles? Dice tu mamá que había puesto frijolitos ¿Y si las has vendido en corto? Si, vendo día 2, día 3 ¿Dónde las pones? ¿Dónde las llevas? Uno a Santa del Aida me las compra Uno que tiene hamburguesas Ahí te Tiene hamburguesas Un chavo Y allá a las 3 también me compran Los que venden carros Los loteros También me compran día 6 así Ok Como queda así Día 6, día 8 Como queda, sacas algo ahí Está bien como queda, aparte tienen las borruguitas y ya mero se viene el solecito por el pelo verde Te regalo una ¿Qué? ¿Una arpillerita? Si Mira, ya saqué poquito Saqué poquito Saqué poquito en la mañana ¿Cómo así? Cuando haces pollito Si ¿Sacaste el cáliz o qué? ¿Cómo? Si ¿Cómo se miraba? Si Ah, ok Te regalo una para que haces tu pollito Mira 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 ¿Está bien? Si Fíjame, voy a traer una artillera para llenártela Estos quedaron... Estos quedaron crudos Quedaron crudos Estos vienen para comer los boles Estos 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 llenos una de ahí para cuando haces tu pollito ¿Verdad? Si Venga, me voy a traer una Estos 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 Gracias por ver el video.